Me miras, me sonríes, luego no la me dices No entiendo si es un juego, ahora sí, voy tras de ti Blanco, ahora luego es negro, soy malo, después bueno Si sigues enloquezco, después no entiendo Dime que amor, me quieres o no, yo sé que en verdad te gusto yo Porque no se va, te sientes igual, pero no seas tan tímida Solo quiero tomar tu mano, estar a tu lado Oh, 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 dar tu beso, ser tu romero No puedo ser miedo, yo solo quiero Oh, 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 que tú seas Mi princesa, lunes vamos al cine Marte soy invisible Mi mensaje responde, sí, 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 no, no Oh, oh, me dicen tus amigas, que hablas de mi escondidas Si soy quien tú deseas, aquí esperas Fíjalo, que quieres o no, yo sé que en verdad te gusto yo Porque no aceptar, te sientes igual, pero no seas tan tímida Solo quiero Solo quiero Con tu mano, estar a tu lado Oh, 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 dar tu beso Sepárame, con tu mano, vamos al cielo Solo quiero, soy como quien seas Mi princesa, lunes vamos al cine Mi princesa, lunes vamos al cine Mi princesa, lunes vamos al cine Yo solo quiero Mi princesa